Martín Ortiz García aseguró que él es un político acostumbrado a luchar contra corriente. Esto después de que dejara a la Secretaría del Ayuntamiento para buscar ser el candidato del PRI a la Alcaldía de León. Llego con una gran fortaleza física, espiritual, política, programática. Y habré de superar todos los obstáculos que se presentan. Soy un político y un hombre acostumbrado a luchar contra corriente. No me amedra ni me asusta. Vamos a vencer todos los obstáculos. Lo anterior, luego de que integrantes del Verde Ecologista, partido que co-gobierna León junto con el PRI, han señalado que los números de Martín Ortiz no le alcanzan para poder pensar en un eventual triunfo en las próximas elecciones. Incluso el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling, ha dicho que en caso de que Ortiz sea finalmente el candidato del Revolucionario Institucional, el PAN, con cualquier candidato, ganará la Alcaldía de León. Indicó que a partir de ahora estará enfocado en convencer a los PRIistas que vayan a formar parte de la Asamblea de Delegados que definirá el candidato del PRI para León, en caso de que se registren más personas en la contienda. Será el 3 de noviembre cuando Martín Ortiz acuda a Guanajuato Capital para solicitar su registro como precandidato. Fernando Velázquez, Zona Franca